Esto si es real, cero ficción, quieto musical, la costura que pesa Jeremia Zurueta, Yankee, es de la mente maestra Hola bebé, como has pasado, desde aquella noche no te dejo de pensar Me has dejado loco, más que enamorado, y hoy te pido otra oportunidad Quiero ser el dueño de tu cuerpo, una noche más, una noche más Quiero besar esa boquita, rosadita, rosadita Quiero ser tu papi, que tú seas mi mami, que vivamos más que una noche de pasión Que me tienes loco, y poquito a poco, tú te vas ganando mami mi corazón Quiero ser tu papi, que tú seas mi mami, que vivamos más que una noche de pasión Que me tienes loco, y poquito a poco, tú te vas ganando mami mi corazón Los hermanos Tamara, La Pelu, Crader y Luis Figueroa Kevin Abdonay, los taquetas que llevo espectacular Quiero hacerte mi amor, 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 amor Ser el dueño de tu piel, mami, de tu calor Tranquila, que solo se entere la habitación, de lo que vamos a hacer tú y yo Vendemos una copa, quitémonos la ropa, mamita ven hagamos amor Quiero ser tu papi, que tú seas mi mami, que vivamos más que una noche de pasión Que me tienes loco, y poquito a poco, tú te vas ganando mami mi corazón Quiero ser tu papi, que tú seas mi mami, que vivamos más que una noche de pasión Que me tienes loco, y poquito a poco, tú te vas ganando mami mi corazón DJ Niño Vega, Chuchi Flow, Sample Aoka Junior, y este es el Yankee, el de la Mentauran Sabes que te tengo ganas, quiero tenerte en mi cama Quiero pasar otra noche contigo Damos otra oportunidad, que no te arrepentirán Tú y yo mami, haciendo locura Sabes que te tengo ganas, quiero tenerte en mi cama Quiero pasar otra noche contigo Damos otra oportunidad, que no te arrepentirán Tú y yo mami, haciendo locura Tranquila, que solo se entere la habitación, de lo que vamos a hacer tú y yo Brindemos una copa, quitémonos la ropa Mamita, ven, hagamos el amor Chandel Producer Sabes que te tengo ganas, quiero tenerte en mi cama Quiero pasar otra noche contigo Damos otra oportunidad, que no te arrepentirán Tú y yo mami, haciendo locura Sabes que te tengo ganas, quiero tenerte en mi cama Quiero pasar otra noche contigo Damos otra oportunidad, que no te arrepentirán Tú y yo mami, haciendo locura Quiero ser tu papi, que tú seas mi mami Que vivamos más que una noche de pasión Que me tienes loco, y poquito a poco Tú te vas ganando, mami, mi corazón Quiero ser tu papi, que tú seas mi mami Que vivamos más que una noche de pasión Que me tienes loco, y poquito a poco Tú te vas ganando, mami, mi corazón Oh, 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 oh